Aquí en vivo y en directo en Así Somos Oiga, esto no tiene un flantazo No, es natural, es espontáneo Uno no necesita que se lo enseñe No, no es por circunstancias playeras No, 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 uno prende solita ¿Quiere ayudar a esa clase? Ahí, ahí Y después imagínate, después se me sale todo Mira esto, tiene por manos Mira, van a quedar en el mismo lugar Uy, lo tiene, tú, es eso, no es eso A ver Ya, aquí está el sostén de Katy Boy Y la Javi va a ayudar a la Cristina a cambiársela ¿Ya, de verdad? ¿Lo vende? Ya Permítame Permítame ¿Me quedo acá o me muevo para allá? No, que es donde quiera nomás ¿No quiere quedarse ahí? Pero si quiere mirar Si quiere yo les puedo ir contando Oye, aquí la Javiera ya que tiene Pues, te voy a Felipe Bueno, en este minuto Cristina se está sacando el sostén Que tiene ella puesto Ahora ya está sin sostén Javiera Suárez Javiera, concéntrate La toma por detrás La Javiera Suárez Y la brocha del sostén De la bota Y bien pegada La sombra china Ahí está bien o más adentro Está bien Más adentro Más adentro Más adentro Es que El sostén tiene distintos brochecitos ¿Me entiende usted? Sí, claro ¿Por qué hay un 85, 86, 27? Ahí De repente la copa también La copa también influye Mira Mira, guau Qué sexy ¿Tú te veías así, Katy Con el sostén o no? Ella sabe más estupenda Miren Esa es una copa 34 Oye, levanta bastante eso Guau La Katy tiene 88 ¿88? ¿Sí? Es que tú soy flaquita Eres muy flaquita Pero también hay que considerar Que eso está apretando ¿Cómo me vería yo con esa pechuga? Oye, mira Pero mira que loca Porque ella tiene 89 de pechuga Y es mucho más pechuga Porque tiene la espalda Porque tiene la espalda Que no está 89 Y la Katy Pero además Maguita que se la está apretando 88 Mira, mira Esto A los amigos Mira Ahí Ahí No Verás 98 Y la cintura Ya la mejor ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? En julio Tiene 60 El infelito Ué Esa ropa ya es perfecta Pero si es delicísimo Sí Ayúdame ¿Cuánto dinero al quita? ¿Pero va? ¿Pero va a mostrar a la amiga Felipe? Claro Ahora yo lo voy a pasar Mi sostén a Cristina Si me la va a reír Lo que soy Sí, pues no estamos al reír Estamos ya Ahora Cristina Se va a probar mi sostén No sé Pues espérale Mientras te miren Después te va a sacar el sostén Y se lo va a probar la A Cristina ¿Cuánto era? Vamos a ver cómo era Ahí sí Ya ahí sí Tienes 85 ¿Cuánto? Ya no importa Pero no importa 85 Y también esta mujer Tiene poquita espalda Pero está muy bien Maldita Sácame el Tiene poca espalda Sí Sí, tiene poquita espalda Sí, coartas pechuga Pero poca espalda ¿Entendieron eso? Muy bien Claro De grupo sola De grupo de espalda Es verdad Póngame Póngame el micrófono Es que tengo el micrófono Oye, yo Ahora mídeme Ahora mídeme Ahora mídeme Estoy listo No, ahora poca Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ya, Cristina Ahora con el mío Con el de la gel La sinceridad Ya 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 Estoy lubricado No Ya Ya No, podría ser Juan, ¿cómo te explico? Yo le voy contando Ya En este momento Cristina Aranqui Se va a sacar el sostén de Katy Body Ay Mira Cristina Aranqui En este momento Está mirando de frente Se ve Se ve El perfil Javiera ¿Qué estás haciendo? Me cogean el sostén Oye, pero qué buenas las pechugas No se le cayó ni un centímetro Cuando le sacaron el sostén Pero parece que aquí va Aquí ya ¿Cómo va ahí? Cristina ¿Cómo le queda? Bien, dice No, es ridícula Le queda súper bien Felipe, está encuarteando Jevi ahí A ver Por favor, tu vocabulario Voy a sentar al lado Tú y yo en esa forma A ver Ah, pero se le queda mucho mejor Mira Oye, mira Para que oligar Quizás pareciera que medía menos Pero es un asunto de profundidad La espalda ¿Qué es lo mismo? Claro Porque la cara te aprieta En el chico mismo es lo mismo Tampoco la aprieta Ni en la cara No te aprieta Ahora ya es Ahora ya es lo que huele 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 Oye, me gusta Quiero verme así yo Cristina Espérate que nos falta Tan, tan, tan Prepárense para esto ¿Qué gusto es natural? Vamos a medir a la jevi ¿Qué gusto es natural? No, qué pesada, ¿para qué? No, aquí es el limbo No, pero si fuera así Ya tiene 83 Pero se le ve hermónico ¿A 83? Ah, ¿cuánto? ¿Quién tuvo que tenía 60 años? No, pues Un poquito para levantar Ahora se va a poner Esta parte está pelúa Yo le voy a hacer todo el éxito Pero ¿Tú no ha sido a pelúa? ¿Pero te pongo el pelú? Pero hacía malo, pues ¿Cómo está la pelúa? No, dije que Ya, ya le gustó el tema Ya, pero no se haga un hito Ya, pero pelú Vamos a ver ahora ¿Cómo se ve, Cristina? Mucho, mucho más pechuga ¿Qué pasa acá, Felipe? Cuéntenos Bueno, en este minuto Javiera Suárez Le está sacando el sotén Ya, Javiera ¿Y se ve? No se ve nada Y ahora Cristina se está ¿Está sufriendo, Cristina? ¿Y esto se habrá echado para adelante? ¡No me falle! ¡Ya salgo así! ¡No me cruza! ¡No me cruza! ¡No me cruza! ¡No me lo pongo! Pero no le vaya a reventar algo Oye, se va a reventar ¡No me cruza! Se viene la piñata ¡Y así somos! ¡El reventar! ¡Ya! 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 ¡Ya que venga! ¡Que venga! ¡Ya Cristina! Primera pregunta ¿Le duele? ¡No! ¡No, así es! 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 ¡Un reventarás! ¡No, así es! ¡No! ¡No, así es! Yo no sé usted, pero después de esto que hagamos de acá, me siento un verdadero creyente. Y fíjense que el tema que por esta fecha muchas personas, como decirlo, resucitan de las cenizas, de los estragos que deja todo el año laboral, problemas familiares, matrimoniales, en fin, vuelve a resucitar de una u otra manera la fe. Pero aquí viene una pregunta clave, y amigos míos, igual que él, quiero que me ayuden. Vamos a ver el significado según la RAE, según la Real Academia Española.